Música Hey chicas, chicos, que tal? Saludos para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Negrón Y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Hoy tenemos un proyecto bastante interesante Y es para estas amantes del maquillaje Y de todo este mundo increíble del glamour Así que les voy a enseñar como hacer un portabrochas O un estuche para brochas de maquillaje Les voy a enseñar el paso a paso de como se hacen Aquí tengo ligeramente hechas dos sets de brochas Y nada, espero que les divierta Y que puedan hacerlo desde la tranquilidad de su hogar Les invito a suscribirse a mi canal Muchísimas gracias a las personas que tuvieron que ver Y que han interactuado y han compartido Y a las personas que han estado viendo el video de los besos A mucha gente se le ha hecho difícil hacerlo Pero tengo una forma muchísimo más fácil de hacerla Y ya quizás en los próximos meses voy a estar subiendo La nueva versión de como hacer el beso en tres simples pasos Así que nada, espero que este video les guste Y recuerden y no olviden suscribirse a mi canal Será hasta la próxima ¡Chao! Comenzaremos con hacer un rectángulo en un papel De 9,5 x 16,5 Un rectángulo de 9,5 x 16,5 Entonces en la parte izquierda En la izquierda De la esquina izquierda Vamos a hacer entonces un segundo rectángulo Dentro de ese rectángulo De 11,5 x 5,5 Estas líneas que estoy haciendo dentro del rectángulo pequeño Son prácticamente la distancia que voy a dejar Para poder poner las brochas Por lo general son de una pulgada Pero o de cinco octavos O de dos pulgadas O de pulgada y un cuarto Usted va a decidir al medir las brochas Cuánto espacio necesita para hacerlo Pero nada, lo que intento decirle Que usted puede personalizar De acuerdo a las brochas que usted tiene Este superior del lado derecho Vamos a restar en la esquina una pulgada Y lo vamos a llevar a nada En la parte inferior También del lado derecho Trazamos una línea Y esto lo vamos a obviar Porque esto ya no lo necesitamos Esa parte que se queda externa Ya no la necesitamos Y con una regla curva Vamos a suavizar las cuatro esquinas del rectángulo Una vez terminemos de suavizar las esquinas Pues nada, simplemente vamos a recortar el papel Y vamos a separarlo de la pieza principal de papel Aquí tenemos ya nuestro portabrocha en patrón Una parte bien importante Vamos a utilizar otro pedazo de papel Y con un marcador Vamos a marcar nuestro rectángulo pequeño De acuerdo a las formas que ya tiene Y esto lo vamos entonces a recortar Y esta va a ser nuestra referencia Porque aquí vamos a picar A cortar una de las partes Este portabrocha yo anteriormente Lo había hecho en vinil y en plástico Realmente trabajar con estos materiales En una máquina casera es un poquito complicado Lo vamos a trabajar en otros materiales De portabrocha utilizaré esta tela Que es una tela impermeable Yo la uso para hacer bultos o mochilas Y tela de algodón De portabrocha yo quiero que usted lo haga En estos materiales Porque es más práctico utilizarlo en la máquina Esto es tela impermeable, algodón Pero usted decide en qué materiales Posteriormente usted lo quiere hacer La primera pieza la piqué con el frente Y ojo, con el frente el derecho hacia arriba Y la segunda parte que es el rectángulo pequeño De igual forma la piqué de la parte derecha Compré este algodón de Mickey Está súper chulísimo Y se fijaron que el patrón principal lo volteé Es que como esta es la parte trasera del patrón Si lo corta en la misma posición Pues cuando lo vaya a poner en la pieza Va a quedar al revés Así que esto implica que una pieza se corte al derecho Y la otra se corte al revés ¿Está bien? Aquí les muestro lo que les quiero decir Ven Comenzaremos con la parte pequeña Así que vamos a hacerle un pequeño doblez en la parte superior Y vamos a coser Hacer un pespunte a un octavo Como les mencioné Comenzaremos con esta primera parte Le hacemos un pespunte Vamos retirando los pinchecitos Y hacemos un pespunte a un octavo Aquí está listo Es importante Ya esta tiene el pespunte Ahora vamos a presentarlo en la parte En el patrón principal En la pieza principal Vamos a ponerle pinchecitos Y vamos a coserlo en la máquina Porque queremos fijar esto de la otra parte Esta parte del final Le vamos a hacer un dobladillo También de un cuarto Y le vamos a hacer un pequeño pespunte de un octavo Como les mencioné Hacemos un pespunte A la parte final del rectángulo Y la parte que le pusimos los pinchecitos Pues nada Simplemente vamos a fijarlo A un octavo o a un cuarto Como ustedes deseen Es que simplemente queremos Que ya los dos rectángulos Estén juntitos En esta ocasión ahora con un lápiz En este caso con un irrey Sabo el yo marqué Apenas se nota Pero vamos a ir imitando Las líneas Que tenemos en el patrón Y vamos entonces a llevarlo a la máquina Y vamos a coser Esa pequeña distancia Yo lo hice con este material Pero realmente hay Algunos lápices Que son específicamente blancos O cremosos Y le ayudan a ver muchísimo mejor las líneas Aquí en el vídeo casi no se nota Pero si el azul Se nota bastante Así que procura hacerlo Con un material similar Una vez hicimos todas las marcas De los compartimientos Donde van las brochas Pues vamos entonces A ponerle La parte de atrás Que sería el frente Cuando esté encerradita Este cerradito El puerta brocha Así que vamos a ponerle Pinchecitos Y vamos a coser A un cuarto de pulgada Alrededor Prácticamente tenemos El puerta brocha Listo Este La parte de atrás La parte de frente Doblamos Y aquí ya que se está lista Estamos a ley De nada Para terminarlo Aquí tenemos dos bandas De una pulgada Al hilo de la tela Y tenemos entonces El bies Que se corta el sesgue Lo hice de Una pulgada y media Comenzaremos con las bandas Las dos bandas Yo las hice aproximadamente De dieciocho pulgadas Pero ya luego usted La corta del ancho Que usted O del largo Que usted entienda La vamos a coser Y con un loop turner O un vidador De bieses Vamos entonces A voltearlos completamente Estas dos piezas Son las que se van a usar Para amarrar Los portabrochas Están las dos bandas Y vamos a ubicarlas Cuando usted cierra Va a buscar exactamente El centro de esta área Y va a ponerle a las dos Y le va a hacer una costurita A un cuarto de pulgada Es bien importante Que fije esta pieza Al portabrocha Y finalmente Vamos a comenzar A montar el bies Vamos a doblar Una pequeña partecita Y recuerde que vamos a coser En la parte En el que están Los compartimentos Que es la parte del derecho Vamos a coser A un cuarto En la máquina Con muchísimo cuidado El bies Usualmente Como esta cortado Tiene que tener cuidado Que no se estire Y no puede Como que presionarlo Ni alarlo Simplemente Deje que el vaya fluyendo Conforme a A la máquina Va trabajando Está bien Hágalo con mucho 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 Cuidado Y una vez Terminamos de montar El bies Le vamos a cortar Entonces el exceso Y recuerden Que los bies Simplemente vamos a Doblarlo dos veces Hasta crear Entonces El case Que es lo que hace Que el bies Quede escondido Así que Aquí tenemos Prácticamente ya el bies A punto De terminarlo Y pues nada Que por supuesto Le puse alfileres Para asegurarme De que Lo estoy haciendo De forma correcta Lo vamos a coser Por la parte del frente Así que Nada Vamos a Así que vamos a la máquina Con muchísimo cuidado Recuerden Le puse Muchos alfileres Yo soy de las personas Que a mi me encanta Pinchar Todas las piezas Pero recuerden No pasarle por encima Los alfileres A veces se nos olvida Pero es bien importante Y más cuando estamos Trabajando bieses Que después no le vaya a cambiar La medida Etcétera Así que poquito a poco Los va quitando Y es una forma segura También de trabajar Y evitar accidentes Estamos prácticamente Dando La costura del bies A vueltas redondas A vueltas de todo De todo El portabrocha Ya casi terminamos Ya casi terminamos Recuerden que el bies Lo hice De dos pulgadas Para que la distancia Me quedara De media pulgada Alrededor del portabrocha Con muchísimo 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 cuidado Y paciencia Y por sobre todas las cosas Recuerden practicar Antes de hacer Esta operación Esto ha sido todo por el día de hoy Si este video Si este video les ha gustado Regálenme un me gusta Recuerden seguirme Por mis redes sociales Como Instagram Y Facebook En Facebook Aparezco como Arrobaelfilerito Y en Instagram Aparezco como José L. Negrón Así que nada Espero que este video Les haya gustado Será hasta la próxima Y no No olvide Suscribirse A mi canal De YouTube Hasta luego Adiós